Hola, soy Tommy Sportler, tengo 19 años y vivo en Bellavista. Estudio comida musical, hago canto, baile y también estudio teatro. Trabajé en algunos cortos, en algunas publicidades. Ah, y no tengo novia. ¿Qué nudo debo desatar para soltarte? ¿Qué nudo puedo atar para enredarte? ¿Cuál es el hilo que nos une? ¿Cuál es mi suerte para amarte? ¿Qué más hará falta sentir para tenerte? ¿Qué debo decirte para no verte? ¿Cuál es tu abrazo que me espera y cuál me aleja desde tu mente? Casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Y es por vos. Casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Casi un ángel, casi infierno. Y es por vos. Quería llegar a mi amor para encontrarte, que en una bolsa saldrá para guiarme. ¿Cuál es el tiempo que nunca llega y tal vez me pierda al mirarte? ¿Qué más hará falta sentir para perderte? ¿Qué debo decirte para no verte? ¿Cuál es tu abrazo que me espera y cuál me aleja de tu mente? Casi un ángel, casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Y es por vos. Casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Y es por vos. Casi un ángel, casi infierno. Casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Y es por vos. Casi un ángel, casi infierno. Siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego. Y es por vos. Llámenme, no los voy a defraudar. Tengo muchas ganas de que me llame la voz para participar en esta vida.